Si eres un seguidor de todo el contenido de Nintendo o si te gustan los RPG, especialmente los RPG japoneses, muy probablemente has escuchado The Xenoblade Chronicles. Actualmente la saga Xenoblade junto con Fire Emblem me parecen dos de las exclusivas de Nintendo que están pensadas para un público más específico, al ser juegos que son más demandantes tanto por el tiempo que piden para el desarrollo de la historia como por las mecánicas más complejas en comparación al resto de juegos de Nintendo que normalmente funcionan tanto para jugadores experimentados como para los más casuales. Aún así la saga Xenoblade lleva rato demostrando que aunque no es un juego recomendado para todos los jugadores, si es una excelente noticia para todos los fanáticos de Nintendo que busquen una experiencia más complicada y con un núcleo de juego profundo que hace que el jugador tenga la oportunidad de jugar con todos los sistemas y posibilidades de estos juegos. Para que esta saga se convierta en uno de los RPGs más completos que han tenido la consola de Nintendo hubo un proceso largo que al principio no nos daba la impresión de que Xenoblade tendría mucho futuro. El primer juego salió en 2010 en Japón y un año más tarde saldría en Europa y fue gracias a peticiones de los fanáticos a través de un movimiento que se llamó Operation Rainfall que finalmente el juego llegó a América en 2012. En este movimiento muchos fanáticos hicieron todo lo posible para que tanto el primer Xenoblade como Pandora's Tower y The Last Story fueran lanzados en América y por suerte para Nintendo este movimiento fue un éxito. A partir de ahí Xenoblade tuvo una muy buena recepción a pesar de ser un juego de Wii que ya estaba en las últimas y conforme el tiempo pasó el éxito, la recepción y el alcance de esta saga llegó a un mayor número de personas sobre todo gracias al Nintendo Switch que permite disfrutar varios juegos de esta saga. A pesar de ser un juego que parecía que en un principio moriría olvidado en Japón y que nunca saldría de ahí, hoy en día Xenoblade y su desarrollador Monolith Soft son grandes aliados de Nintendo no solo por los juegos de la saga Xenoblade sino porque también han ayudado en el proceso del desarrollo de otros juegos de Nintendo de la talla de Zelda Breath of the Wild y Tears of the Kingdom. Por eso en esta ocasión hablaré de esta saga mencionando cuál fue el mejor y en qué orden los pondría, pero solo me enfocaré en la saga de Xenoblade por lo que si querían ver algo de Xenoblade o por supuesto del icónico Xenogears que probablemente fue el juego que decía todo esto, tendrían que esperar y quizás en otro momento podamos comentar de ellos. Pero por ahora hablemos del RPG de Nintendo para los jugadores más experimentados. En cuarto lugar tenemos a Xenoblade Chronicles X. En realidad no me parece que sea un mal juego, pero si soy sincero me parece que es el que más desconectado se siente. Una de las razones por las que muchos consideran esta entrada el patito feo de la serie es porque aunque algunas de las bases de la saga están presentes también es un juego diferente que además presenta muy pocas posibilidades de poderlo jugar pues solo podemos encontrarlo en el Wii U. Aún así como lo mencioné no me parece un mal juego y hasta puedo entender que para algunas personas sea uno de los juegos más interesantes de Xenoblade ya que a pesar de todo Xenoblade Chronicles X cuenta con un detalle que hace que sea el juego de la saga con la mejor movilidad. Para los amantes de los mechas esta entrega es la que permitirá a los jugadores explorar los enormes mapas del juego ya sea a pie o si tenemos la oportunidad en nuestro enorme robot que no solo hace la navegación más rápida sino que también nos da opciones para volverla más sencilla pero sobre todo vistosa. Después de que el primer juego fuera bien recibido Xenoblade Chronicles X tomó algunas de las cosas que se destacaron de la primera entrega como los enormes niveles y zonas variadas, un soundtrack épico, el sistema de combate parecido y en general lo que define a estos juegos como enemigos bastante grandes o cinemáticas exageradas que duran muchísimo. Si te gustan los mechas, los RPG japoneses o la saga muy probablemente Xenoblade Chronicles X te gustará bastante pero por la poca accesibilidad del juego y por esa vibra diferente lo considero el juego de la saga menos necesario si queremos experimentar esta serie de juegos. Antes de continuar con el top déjenme recordarles que dejar su like y su suscripción les toma un segundo y a mí me ayuda muchísimo más de lo que piensan y también quiero darles las gracias por estar en otro o más de mis videos y ahora sí regresemos con este top de Xenoblade. Normalmente el tercer puesto indica buenos resultados pero para mí en una serie corta como la de Xenoblade y en particular con Xenoblade 2 no es tan bueno realmente. Esta entrada de Xenoblade es sin duda la más controversial ya que tanto por la estructura y mecánicas del juego como por un cuestionable humor Xenoblade 2 termina siendo un juego que en muchas ocasiones no puede tomarse en serio. Primero porque la exploración intentó innovar pero lo hizo de una manera que va en contra de lo que el primer Xenoblade presentaba ya que al tener escenarios tan vistosos y con una magnitud considerable lo lógico sería tener libertad para explorar pues Xenoblade 2 limita bastante esa exploración ya sea al pedir al jugador una habilidad de sus blades que aún no tienes y que se consigue cocinando o haciendo otra de las actividades tediosas del juego o incluso dependiendo de la hora y de qué tan elevado esté el mar de nubes permitiendo así el acceso a otras zonas que aunque en papel suena bien la verdad también hacía que en esta entrega la exploración no fuera realmente entretenida. También tenía su propio sistema gacha donde con ciertos ítems podíamos conseguir más blades y dependía de la suerte qué tan competente y útil era el blade que íbamos a obtener. Por suerte no se utiliza dinero real ya que esta mecánica era muy tediosa porque a veces teníamos que farmear blades hasta que saliera alguno con la habilidad necesaria y después subir de nivel esa habilidad para por fin poder avanzar. En fin, hay muchas cosas que no logró de buena manera Xenoblade 2 pero en general todo el viaje cuenta con una buena conclusión una historia que aunque está llena de momentos incómodos y que no son realmente divertidos también es entretenida, un sistema de combate que puede ser lento pero con muchísimas combinaciones y aunque el protagonista no me agrada para nada, tiene varios personajes bastante buenos incluso me da la impresión de que en cuanto a villanos Xenoblade 2 tiene a los más trabajados de la serie. En segundo lugar pondré a Xenoblade Chronicles 3 que por suerte aprendió de los errores del segundo juego y mejoró en muchos aspectos. El tono más serio regresa en un juego que nos habla del amor y de la guerra una temática que hemos visto mucho en anime y en juegos japoneses pero Xenoblade 3 lo cuenta muy a su manera y termina por ser muy convincente con sus personajes y con una narrativa bastante buena. El combate mezcla las ideas tanto del primer Xenoblade como del segundo dependiendo de los personajes que estés usando, este detalle es bastante bueno y nos habla de lo mucho que se tuvo en consideración el proceso que llevó a la creación de esta entrega además de ello el juego introduce clases con más combinaciones y estilos de pelea y por si fuera poco está la mecánica de Uroboros lo cual hace que dos personajes se fusionen para crear una especie de vínculo que resulta en un... pues en una especie de robot mucho más fuerte y listoso en su forma de pelear. Desgraciadamente Xenoblade 3 se queda en segundo lugar por dos grandes motivos el primero es que aunque aprendió de los errores del 2 no aprendió mucho de sus aciertos ya que tras los excelentes villanos del 2, los de Xenoblade 3 son bastante olvidables y segundo por su estructura en misiones principales que básicamente solo es correr a una nueva fogata y repetir porque las pocas dungeons de Xenoblade 3 no son ni muy buenas ni muy constantes o memorables. Eso deja al primer Xenoblade como ganador en esta ocasión. A pesar de que en el Wii las gráficas se veían horribles, sobre todo de cerca Xenoblade fue una experiencia increíble al tener todo lo que sus sucesores y ser la base de esta serie. Mapas enormes, un gran soundtrack, personajes importantes, un combate con muchas posibilidades, misiones variadas y mucho más. Al mismo tiempo me llama la atención que en cuanto a los calabozos y sistemas RPG el primero sigue siendo uno de los más completos al tener que cambiar constantemente de armas y decidiendo qué gemas poner en ellas para tener ciertas ventajas que se reflejan en el juego eso sin contar que la apariencia de los personajes está en función de su equipo y esto lo respetan incluso las cinemáticas, de ahí el origen del Shulk desnudo de Smash Bros. Quizás por ser el juego de la serie al que más tiempo le invertí fue el que pude ver todo lo bueno que tiene que ofrecer pero fue gracias a Xenoblade 1 que me di cuenta que lo que más me gustó de la serie es que los elementos del RPG y los dungeons jugables sean una parte fundamental del gameplay y en Xenoblade 1 fue donde mejor se logró ese balance. Así que ahí están los juegos de la saga de Xenoblade que sin duda se han vuelto RPGs importantes para Nintendo y que son tan extensos que incluso darían muchas cosas más que comentar pero de momento solo mencioné lo más general y el motivo por el cual me gustaron o me disgustaron algunas de sus ideas y contenido pero la verdad es que independientemente del juego la saga Xenoblade es una que ofrece muchísimas horas de juego que son perfectas para todos los apasionados de este género de juegos. Así que dinos hasta aquí el video de hoy déjenme aquí abajo ustedes que opinan en qué lugar pondrían ustedes a cada uno de los Xenoblade o si ya han jugado todos o cuál han jugado déjenme aquí abajo su opinión que siempre me encanta platicar con ustedes en la zona de comentarios y ya que están ahí abajo también recuerden que dejar su like y su suscripción es la mejor forma de ayudar a este canal a crecer un poquito más cada día y muchísimas gracias por llegar hasta este punto del video dinos nos vemos en un próximo video no se extingan adiós nos vemos en un próximo video